Ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Antes veamos el informe que prepara el observatorio. La reforma a la ley electoral efectuada por la Asamblea Nacional a instancias del Ejecutivo se hizo con el propósito de trasladar las funciones del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, hacia la figura del vicepresidente Lumberto Campbell, una decisión fuertemente cuestionada. Las noticias y comentarios más importantes de Confidencial y esta semana estuvieron centradas en informar sobre la renuncia del Ejecutivo de aplicar sanciones a Roberto Rivas y a dimensionar los bienes adquiridos en el exterior. El Fondo Monetario Internacional nuevamente hizo propuestas al Ejecutivo, con la finalidad de evitar el colapso del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Una de ellas sigue siendo aumentar el número de años para la jubilación o bien disminuir el monto de las pensiones, así como revisar las exoneraciones. Antes de un mes de ejercer como alcalde de Muimui, Marco Antonio Blandón fue defenestrado. Blandón es el primer alcalde destituido por desentir de la manera como indica el Ejecutivo en el desempeño de las alcaldías andinistas. Guillermo, ese es el resumen que ustedes han preparado y la noticia que destaca sigue siendo la cobertura que los medios de comunicación le estamos dando al magistrado Roberto Rivas. Primero por la reforma sorpresiva que hizo la Asamblea Nacional a la Ley Electoral, donde le quita funciones al presidente del Poder Electoral y se lo da al vicepresidente, el señor Campbell, pero además por una investigación de confidencial esta semana y esta noche relacionada a las propiedades que Roberto Rivas y su familia tienen fuera de Nicaragua. Lo de la reforma a la ley electoral, además del rechazo de las fuerzas contendientes del presidente Ortega, aquí creo, Carlos, que lo conveniente sería referirnos a la existencia de una gran cantidad de universidades donde todas tienen escuelas de derechos. Yo esperé que al menos una salvara la cara y sus profesores hicieran un análisis sobre la reforma a la ley 331 y al menos aclararan, nos dijeran cuál fue su pertinencia, si lo era o no lo era, porque las críticas que hemos leído, por ejemplo, son como señalamientos dignos de Ripley. Decía la expresidente del Consejo Supremo Electoral, que es la primera ocasión que un vicepresidente tiene las funciones del presidente, es decir, dentro del orden jerárquico. Otros dijeron, y en este caso el constitucionalista Gabriel Álvarez dijo que por el carácter de que se trate de una ley constitucional, el trámite no fue el adecuado y en realidad tiene ese carácter, es decir, es una ley constitucional. Otros lo que argumentaron fue que se trató de salvar la operatividad del Consejo Supremo Electoral porque el magistrado Rivas le correspondía, teniendo la representación de la institución, firmar los cheques, la planilla y las relaciones con los bancos, que es lo que afecta a la ley Matisky. Pero la crítica que se hace aquí es el hecho de que prácticamente Roberto Rivas termina como un presidente fantoche de una institución tan importante como es el Tribunal Electoral, se le quitan sus principales funciones, se mantienen el cargo como una forma de protegerlo. Pues voy a seguir en el razonamiento. El otro aspecto que se esperaba era que el cuestionamiento que se dio, en este caso lo dio el Frente Amplio Democrático, que ya no podía seguir siendo él quien llevara adelante las negociaciones o la representación del Consejo Supremo Electoral con la Organización de Estados Americanos. Con la forma como hasta ahora yo creo que va a tener que haber un cambio. Pero dentro de ese análisis jurídico que era lo que se estaba esperando en las universidades, yo lo que quiero subrayar es lo que hemos dicho en algunas ocasiones, y es que las universidades con tantas escuelas de derecho no hacen un esfuerzo por ilustrar a la ciudadanía y presentar distintos análisis que sirvan de una u otra forma para orientarlos dentro del impacto que causó esto, porque no creas. La gente que platiqué, por ejemplo, algunos universitarios me dijeron, profesor, ¿y es posible que un vicepresidente tenga las funciones del presidente? Lo mismo que habían dicho otros en los medios de comunicación. Entonces, y el otro aspecto es que también los políticos dijeron, uno, lo que nosotros habíamos hablado, la posibilidad de cómo garantizarle la inmunidad. En un artículo que escribió Carlos Fernando Chamorro sobre el Estado sinvergüenza, él decía que por lo menos era enviarlo a una sede diplomática para garantizarle la inmunidad. Aquí lo que te está diciendo algunos analistas políticos, en este caso Mauricio Díaz, que leí es que no le está echando, dice, a los lobos arriba. Recordás que yo te dije que si hay algo en los Ortega persistente es que ellos defienden hasta última instancia, pero en este caso hasta el momento está rebotando de manera muy negativa y el precio que está pagando el gobierno de la república es demasiado oneroso. En las redes sociales ha sido la comidilla durante todos estos días porque se dijo que se le mantiene el sueldo, se le mantiene el salario, se le mantiene la inmunidad y esto es una erogación costosa para el presupuesto de la república. Pero además es una burla para la población, es decir, estamos hablando de un personaje bastante polémico, señalado desde varios sectores de la sociedad civil, de la oposición, como el que encargado de fraguar los fraudes electorales que han beneficiado a Ortega al frente sandinista, pero además de llevar una vida ostentosa de la que en el país no se sabe cómo hace para financiar un viaje en un charter, un viaje de charter, perdón, desde Madrid hasta Managua que costó más de 130 mil dólares, se le vincula también a una casa de 9 millones de euros en Madrid, además de propiedades en Nicaragua, fincas cafetaleras, cuatro propiedades de lujo en Costa Rica, además de, bueno, sus jets y los carros, es decir, cómo este señor magistrado, presidente del tribunal electoral hace para llevar esta vida de lujo él y su familia, es decir, más allá de las universidades y de lo que debería ser el papel de las universidades a la hora de hacer un análisis de esta reforma, también le falta, aquí hay quienes hay que criticar a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía que no han investigado estos casos de corrupción o al menos señalamientos de corrupción. Sí, yo vi una comparecencia que hubo del presidente de la Contraloría General de la República y me pareció un audito la manera como respondió al periodista que lo estaba entrevistando. Entonces, desde esa otra perspectiva, creo que quien le corresponde aclarar, porque las dudas y las suspicacias son muchísimo más profundas de lo que lo eran en el pasado. La adquisición o el alquiler de una casa ahorita en España, donde ya se habla de un costo enorme y de un alquiler de 12 mil euros mensuales, y el hecho de que esté señalada donde están residiendo sus dos días como la sede de la sociedad de compañía limitada, que adquiere, y estando por medio de una hipoteca. Y hay una serie de cosas que al menos vi que Confidencial no deja claro si la compró, si no la compró, si está en trámite. Esas son preguntas que quedan abiertas dentro de la investigación que nosotros hemos hecho en la redacción de Confidencial. Hay una comprobación, está esta empresa ligada a las familias de la hija de Roberto Rivas, cuyas sedes sociales en esta casa, en una de las zonas más exclusivas de la capital española, donde habitan estrellas del fútbol internacional, está la embajada de Irak también. Es decir, estamos hablando de que los hijos de Rivas están en nombre de sociedades y de compañías que al final de cuentas tienen registradas propiedades. Es decir, si analizamos por un lado el aspecto político y por el otro el aspecto que está vinculado con esa desmesura en la adquisición de una serie de bienes, en primera instancia también quien le correspondería actuar sería al presidente de la República. Aquí lo que resulta un poco también desconcertante, más allá de la fidelidad que él guarda a sus amigos y de la alianza que tiene con el cardenal emérito, aquí lo que se esperaba era que tomase una decisión y que el otro pues por lo menos aclarara. O, como señala Carlos Fernando Chamorro, le dieron una embajada para garantizarle la inmunidad. Pero cualquiera que sea la situación, esto más bien pone en mal predicado al gobierno de la República. Hay una obligación del gobierno también de dar una respuesta a la ciudadanía porque si estás gobernando en función de la ciudadanía o de esta sociedad todas esas anomalías, por lo menos el presidente tendría que tomar distancia y además tomar las medidas correspondientes. La investigación El Palacete de Roberto Rivas en Madrid está disponible en confidencial.com.ni. Otro artículo, ya este más de una calidad moral bastante alta, es La Estirpa Sangrienta. Este libro, esta crónica, este gran reportaje escrito por Pedro Joaquín Chamorro que nosotros hemos venido publicando día por día en capítulos a los que la gente puede acceder de forma gratuita y cuyo último capítulo se publica este miércoles. Yo he seguido la saga, es decir, estoy releyendo el libro como por quinta vez. Me parece que fue un acierto de confidencial presentar capítulo por capítulo Esto le permite a una gran cantidad de sectores, no solo de la sociedad nicaragüense sino a aquellos que están interesados en conocer cómo se dio el acceso de los Somoza al poder Hay un capítulo que está dedicado a eso, donde habla del golpe de estado al tío Juan Bostito Zacasa, luego el asesinato de Sandino y la ocupación de la minería norteamericana y la instrumentalización de la Guardia Nacional Estos elementos son ilustrativos para los jóvenes A mí me agradaría muchísimo si los jóvenes de Nicaragua leen lo que corresponde a prácticamente 20 años de la lucha política en Nicaragua vista desde la perspectiva de un periodista que sabe plantear los hechos y que ha participado en ello, porque ahí hay una alusión a 1944 en el estirpe sangrienta que fue el bautizo de juego de Pedro Joaquín Chamorro participando como estudiante de la Universidad Central de Managua en las protestas contra Somoza García luego tener cosas que parecen inauditas como el jardín de la casa prevencional vos crees que es como los jardines de Luxemburgo que hay leones fieras, tigrillos y todas estas cuestiones yo creo que dan para una novela decía por ejemplo Mario Vargas Llosa con relación a la fiesta del Chivo que lo que él había escrito era poco para lo que hacía Rafael Leones a Trujillo entonces me parece que aquí se cumple también un principio de García Márquez que los narradores latinoamericanos no tenían que afobular ni inventar absolutamente nada porque la realidad nuestra era desmesurada imagínate vos un presidente de la república que sale en la mañana a darle a comer a una pantera que la noche anterior verdad un prisionero lo metieron a ellos y presión la diferencia entre el libro de Vargas Llosa y también las novelas de García Márquez es que esto es un testigo de la historia que él no escribe es un gran reportaje es decir, es un ejemplo para también los jóvenes periodistas de cómo se puede escribir una narración de hechos no solo de hechos que vio sino que vivió en este caso Pedro Joaquín Chamorro claro, y la diferencia sustancial creí que me ibas a rematar diciendo vos no, la diferencia sustancial que hay aquí es que aquello es fabular no, al menos en el caso de Vargas Llosa no como tampoco en el caso del doctor Chamorro aquí lo que está planteando son hechos reales, verdaderos acontecimientos dramáticos que se dieron a lo largo de esos años que él da testimonio donde vos ves cosas inauditas y como los Somoza urden el relevo una vez que Rigoberto López Pérez balacea al fundador de la dinastía en León el 21 de septiembre y el 28 ya están un día antes que desde el hospital Gorgas en Panamá se reporte la muerte de Anastasio Somoza García digan que el Congreso de la República nombre a Luis Somoza de Baile como presidente para que complete el periodo de su padre y luego pase inmediatamente a ser candidato a presidencia de la República y presidente electo aquí hay unos capítulos interesantes que tienen que ver con los fraudes electorales ahí se refiere a la candidatura de Noc Aguado y a la candidatura igualmente de don Leonardo Lacayo Arguello y vos ves como los votos se contaron al revés como los votos de Aguado se les dieron a Arguello y los de Arguello le pasaron a Aguado es decir, vos ves y dado que la gente tiende a contextualizar lo que está ocurriendo que hay una reedición persistente de la historia de Nicaragua en ese señalamiento que hay constante de los fraudes electorales que se dan en este país y como hay un señalamiento concreto fíjate vos que el doctor Salmerón que había pasado la historia como por ser el monstruo más grande o el artista más grande de los fraudes electorales hay quienes dicen que Roberto Rivas lo ha sobrepasado con creces entonces pienso que sí el libro tiene que leerse desde esa perspectiva es decir, cómo ese tramo de la historia de Nicaragua mucha gente creo que lo está leyendo desde el presente ojalá que hubiera sido una novela y no algo que vimos en la vida real ojalá muchas gracias Guillermo por estar con nosotros aquí en el programa gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial en el programa Gracias por ver el video.